Buenas, bienvenidos a un nuevo directo hoy en la jornada 33 de esta Liga Santander, Getafe-Real Madrid, un Real Madrid, madre mía, un Real Madrid en ruinas absolutas. Vamos a entrar con la alineación ya de hoy. Andamos ahí con Pablo, que llega un poco tarde, Serviño. Para chavales, el único, Álvaro, que al final no viene, y yo. Bueno, arranca ya el partido aquí en... Arranca el partido en el Coliseo, Alfonso Pérez, Getafe-Real Madrid. ¡Ojo, Getafe! ¡Ojo, saló! ¡Mata! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo ha llegado Chust a salvar eso? Va a haber... Va a haber falta lateral para el Getafe. Va a poner la Cucurella... ¡Ojo! ¡Salvo a Courtois! ¡El rechace, Modric! ¡Qué tapa! ¡Uff! ¡Qué mala pinta! Madre mía... ¡Ojo! ¡Pues se va a lo mal espacio para Mariano! ¡Mariano, regate a Soria! ¡El disparo de Mariano! ¡Gol! ¡Vamos, Mariano! ¡Ay, Mariano! ¡No, no! ¡Qué pato de defensa, tío! No, la ha anulado por fuera del juego, creo. Sí, sí, sí. Joder, si es que Mariano no aprende, tío. Mariano... Como el partido marcó como tres goles y la anularon todos. ¡Ojo, no es, eh! ¡Uff! ¡Ojo, no es, no es, no es! Espérate, eh. No es, no es. Mira, tiene el pie atrás. Yo creo que no es, eh. Yo creo que no es. Mariano se ha ido. David Soria lo ha regateado. Y el disparo que ha intentado sacar los Genés no ha llegado. Yo creo que no es, eh. ¡Uff! ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí hay la repetición, eh. Metamos el VAR, por favor. Por favor, yo sé que el VAR con el Madrid no tiene una relación demasiado buena, pero... No, aquí hay cosas... Yo quiero ver, yo quiero ver esa línea, eh. Yo quiero ver esa línea, porque... Si vemos la línea doblada, sabemos que ya sí que tiene en contra algo, eh. Para mí es gol, eh. Tiene el pie atrás. Tiene el VAR, están tardando, eh. Están tirando, están tirando la línea. Vamos a esperar. De momento, el gol no suele al marcador. Porque he señalado fuera de juego, pero... Es que... Ahí no se ve bien, pero es que el pie lo tiene muy atrás, eh. Y es con el hombro, que no es con el brazo. Claro, claro, claro. Es con el... ¡Ay, hijo de puta! ¡Uy, uy, 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 uy! Chicos, chicos, han ganado el gol, eh. Yo quiero ver las líneas, eh. Yo quiero ver esas líneas, porque... Ese pie está muy atrás, eh. Bueno, ya saldrá Nacho Tellado ahí, haciendo la buena, ¿no? Sí, sí, ya esperamos tuits de Nacho Tellado, tirando las líneas del fuera de juego de Mariano. A mí me daba la sensación de no estar bien tirada, eh. Cogía desde aquí, desde el bíceps. Desde el hombro. ¡Uf! Pues esta, a ver esto. A ver esta de Mariano. ¡Uf! 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 Pues... Eh, pues parece... No sé si es dentro o fuera. Yo creo que es dentro, pero... A ver, parece penalti. Parece penalti de Mariano. El colegas está listo porque justo le ponen la pierna donde la va a poner Militao. Y oye, está ganando la posición. Para mí, si está dentro, es penalti, eh. Yo creo que es penalti. Sí, porque... Va a hacer la entrada de Militao, va a intentar robar el balón. Una lecha rápido, le mete la pierna por delante y le da la pierna. Eh... Yo creo que es penalti de Militao. Ha sido... Tiene pintas, eh. Bueno, compensamos el fuera de juego de Mariano ese raro con el penalti de Militao, ¿no? Yo confío cortado. Me quedo con el gol y el penalti. Es casío. Oye, nunca lo sabe. Vaya... Está la gente con la coña en Twitter de que han anulado el gol por la Superliga. Es el primer castigo por la Superliga. El karma. ¡Ojo el rimato y de cabeza! De Jaime Mata al paro. ¡Ojo se centró el Marcelo, Mariano! ¡La sacó Timor bajo paros! Bueno. Por lo menos ha llegado el Madrid. Ya ves. No, no, sí. El centro de Marcelo. Sí, Marcelo en ataque, sí. Y Marcelo problemas atrás. Dios, a ver. Bueno, pita el árbitro del final de la primera parte. Empate a cero. ¿Qué ojo? Muy difícil el partido para el Madrid. Sí. Perdón, no entro. No hay penalti de Militao a Unal. Hay falta, pero es fuera del área. Ah, mira, pues, mira. Despejada la duda esta del posible penalti de Militao a Enes Unal. Que por lo visto es fuera del área. Que ahora tenemos aquí. Que además es cuando el balón está saliendo de la bota de Militao, creo que es en este caso. En la otra ya había salido el balón. Y aquí lo vemos. Creo que ahora está tirando también desde el brazo. No sé, tío. A mí me parece que está tirando muy desde el brazo. Que salía un poco más atrás. Pero bueno, aún así, en esta toma, que es del frame anterior, antes de que salga el balón. Aquí no hay fuera del juego. La Liga de Tebas. Se llama esto. Vale, esta es del momento... Esta es una que he encontrado en Twitter, ¿vale? Bueno, la he encontrado Pablo. Que es del momento en el que Militao está dando el pase. La que usan para tirar la línea es cuando el pase ya ha salido. Y aquí no hay fuera del juego. Aquí, cuando Militao está dando el pase, no hay fuera del juego. El balón va a un metro, sí, sí. Es que el balón aquí... El balón aquí ya ha salido ya... Es que se ve que claramente ha salido ya. Y que Militao ya ha dado el pase. El VAR. El VAR, el VAR, el VAR. Vaya jugada de saque del Madrid. ¿Cierto? Activo el crono. Porque comienza la segunda parte. Ha sacado el Madrid, ha pegado el pelotazo arriba buscando a Mariano. Es que... A ver, yo intentaría animar aquí el chat y eso. Pero es que es imposible, tío. Es que estamos viendo un partido que es absolutamente lamentable. El Madrid no es capaz de generar nada. Y no sé si íbamos a hacer cambios. Debería de hacer cambios ya. Que se va al tiempo. Se va al tiempo. El Madrid le queda media hora. Y si no gana este partido, se le está viendo media liga. Ojo, ojo, ojo que viene. Ojo que viene Jaime Bata. Balón para una... ¡CURTOA! ¡Qué paragón, chaval! ¡CURTOA, CURTOA, CURTOA! ¡CURTOA, CURTOA, CURTOA ha seguido los partidos sacando balones! ¡Por favor! Minuto 94, Antonio Blanco que toca. Y el árbitro que decide pitar el final del partido. Getafe, cero. Real Madrid, cero. ¿Podría hacer algo más con lo que había? Yo creo que es la pregunta hoy, ¿no? No creo. A ver... ¿Podría? Se ha visto que no. No. Yo no tengo nada que ha sacado hoy, la verdad. El Madrid ha hecho lo que ha podido con lo que tenía. Recuento de bajar. Vamos a hacer recuento de bajar. Carvajal. Lucas. Ramos. Varane. Nacho. Vendí. Casemiro. Valverde. Hazard. Y después... Cuento aquí. Nueve. Y aparte de estos nueve, Kroos y Benzema, que venían con molestia. Kroos no ha jugado. Y Benzema ha salido en la última media hora. Es lo que había. Es lo que había. Al Madrid, con esto, no le da para competir la liga. Vamos a ver si va recuperando jugadores. Bueno, Nacho Casemiro eran sanciones. Van a volver. Varane, en principio, debe volver dentro de poco. Kroos y Benzema tenían molestias, pero... Se tiene que deben volver. Mendy, vamos a ver el tiempo, ¿no? Si es una semana, dos semanas. Fiscal Madrid hoy era lo que había. A ver, yo creo que todavía quedamos al liga, ¿no? Pero... Todavía está muy competida, pero... Sí que me huele esto a... A vamos por la Champions. Me huele esto a vamos por la Champions, la verdad. Sí, claramente. Y sobre todo, yo creo que lo importante hoy, al margen del empate, es que... El Barça pasa a depender de sí mismo para ser campeón de liga. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, porque si al Barça le da por ganar los partidos que le quedan, pues el Barça es campeón. Haga lo que haga el Real Madrid. El Madrid puede ganar los siete partidos que le quedan, que si el Barça gana lo suyo, el Barça es campeón. Pero eso es lo mismo con el Atlético también. Sí, lo mismo que el Atlético. Pero claro, es que ahora se depende del Atlético y del Barça. Antes se dependían solo del Atlético, ahora se depende de los dos. Bueno, eso es relativo porque tienen que jugar entre ellos, ¿no? Así que uno de los dos va a caer seguro. Sí, claro. Bueno, sí, al final es eso. A ver, están bastante igualados en puntos. Sí, con este resultado, el Real Madrid queda tres puntos por debajo del Atlético de Madrid, dos por encima del Barça, con una jornada pendiente. Y tres por encima del Sevilla, que el Sevilla está ahí también peleando. Sí, sí, que el Sevilla está ahí. Sí, el Sevilla también está por ahí. Esperate que el Madrid no ha cambiado de cuarto. Si gana la Liga de Sevilla, ¿qué hacemos? Bueno, si gana la Liga de Sevilla... Cambiamos los colores de la equipación a blanco y rojo, ¿no? Sí, sí. Empezamos a reaccionar a Sevilla. Al menos tiene colaboración a dos, ¿sí? Eso es lo bueno que el Madrid tiene que haberse ganado tanto al Atlético como al Barça. También al Sevilla, creo, ¿no? El Barça... Tiene que jugar la Vuelta. Sí, el Madrid. El Barça se lo tiene ganado al Sevilla, creo. Uf, la ganó 2-0, ¿no? Creo que sí, creo que en el partido de Liga de Vuelta ha ganado 2-0 en la ida, no sé. Bueno, ya veremos qué anuncian de la Superliga lo comentaremos aquí en el próximo directo, que será... El miércoles, Real Madrid... No, Cádiz-Real Madrid. Cádiz-Real Madrid el próximo miércoles. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver qué pasa de aquí a entonces, qué se anuncia de la Superliga y que podemos comentar por aquí, por el Chiriquito del Estrecho. Sí. Hoy lo vamos a dejar aquí. Así que si queréis ir despidiendo... Nos vemos próximamente, chavales. Nos vemos en el mes, chavales. Hola. Chao, chao, chao. Nos vemos el miércoles, Cádiz-Real Madrid. También el sábado, Real Madrid-Betis. Uf. Ojo. Nos vemos.